La sorpresa, yo la verdad para mí fue... A algunos no les sorprendió, pero lo que pasó ayer, lo que anunciaron ayer, es que en realidad Maxi y Escoco no se retiran, o sí del fútbol profesional, pero van a seguir jugando al fútbol. ¿Vos sabés que tiene visos de cuentos de Fontana Rosa, de Sacheri, de Soriano, llevando el fútbol mucho más a tierra? Y tiene que ver con lo que... Claro, la conferencia de prensa de Nacho Escoco es tras la despedida del fútbol, que no es despedida. ¿Por qué? Porque se anunció desde UGES Fútbol Club, en este caso el club del cual es presidente, Nacho Escoco, que van a seguir jugando al fútbol. Que Maxi Rodríguez le va a dar el gusto a Nacho para ese convite. Se lo lleva para jugar a UGES. Se lo lleva para jugar a UGES. Pero vamos a conocer un poquito más. Estamos hablando de la localidad de Santa Fecina, en el sur de nuestra provincia, muy cerquita de aquí, menos de dos horitas de viaje. Y a ver cómo está el hombre. Si está preparado, si está listo, si está nervioso, qué piensa, qué tiene preparado. Le ha variado seguramente el sistema. Todas preguntas para realizarle a quién es el entrenador de UGES Fútbol Club. Y está Claudio Pochettino en línea para poder charlar un ratito. ¿Cómo te va, Claudio? Buen mediodía. Maxi Raimonti, Fernando Lillardi, en el noticiero de la gente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto de conocerlos. Bueno, igualmente. Nosotros bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo. Disfrutando un poquito de que se viene la fiesta, ¿no? Está muy bien. Y como dijeron ustedes, lo que veníamos hablando con Nacho, bueno, se dio la posibilidad ya contar con Nacho. Y bueno, todavía con Maxi no hablé, pero la posibilidad de que se sume también. Bueno, a ver, ¿cómo nace esto? El propio Nacho, como presidente, dice, che, me pongo los cortos seis meses más, ¿te parece? Vos das el ok. Y si tengo un amigo para traer, ¿cómo se dio? Contanos cómo se fue armando. No, 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 estoy sorprendido. No, el tipo está inmutable. Está tranquilo como que te lo esperabas, ¿no? Mirá, cuando sumí en UGES, Nacho, realmente lo admirable de Nacho, el sentido de pertenencia que tiene hacia su club, que es UGES, hacia su pueblo, lo que manifiesta hacia su amistad, la verdad, cuando lo empecé a conocer y su humildad, realmente no te sorprende la toma de decisiones esta. Y bueno, yo creo que hay que saber disfrutar, hay que saber los momentos que está cada uno y tener la posibilidad de tenerlo en un plantel, hay que aprender a disfrutar y bueno, de prepararse para estar a la altura ante semejantes personalidades, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Digo, en principio, ¿cómo es? ¿La llegada por seis meses de ambos? ¿Un campeonato? ¿Una rueda? Nacho fue muy claro. Nacho se va a vivir a UGES y va a estar en el club, va a vivir casi, es su lugar donde va a estar. Nacho, por lo que hablamos, va a estar todo el año. Lo de Maxi, por eso te digo, es algo que vengo hablando con Nacho, pero no hablé con Maxi, cómo va a ser el tema competencia. Pero sí, el tema es armar un equipo competitivo, trabajar en la parte formativa y armar un equipo competitivo con los jugadores locales y si hay que traer alguno, que es la evaluación que estamos teniendo, más los jugadores de refuerzo, se quedan varios de los que estuvieron el año pasado y si hay que traer alguno, se traerá, pero es trabajar la parte de UGES, los jugadores locales. Acá dicen, piden desde Newell que no te lleves a ninguno más de la lepra, porque está complicado. Yo creo que no vaya por Pablo Pérez ahora, que frene acá. Qué lindo sería, pero hoy para su tranquilidad es Nacho y la posibilidad de contar con Maxi también. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es la Liga Benadense, de este UGES Fútbol Club, que se juega, hay que decirlo, más allá de que es una liga regional, se juega con un profesionalismo y con una pasión admirable. A uno le sorprende por esta cuestión de sentido de pertenencia, no es tan habitual que jugadores de selección, como puede ser Nacho, como puede ser Maxi, ni hablar, terminen jugando en una liga regional. Pero, ¿qué significa esto para la Liga Benadense? Imagino que tus dirigidos ya también te llamaron a una revolución para los compañeros que los van a tener en el vestuario a Nacho y a Maxi. Bueno, hablando un poquito de todo lo que comentaste, te arranco el tema de Liga. La Liga Benadense es muy fuerte. Bueno, a mí me ha tocado salir, estuve en Central Córdoba, dirigiendo Central Córdoba en Rosario y salir a otros lugares. Y te digo la verdad, viste cuando decís, vas al campo, vas a dirigir las ligas, está la Casildente, está la del Sur. La Liga Benadense se caracteriza por ser una liga muy fuerte, donde no tiene cupos de jugadores de refuerzo. Entonces, eso lo hacen que equipos poderosos, económicamente, puedan traer muchos refuerzos y donde te tenés que preparar porque también tiene A y B. Con la llegada de Nacho, bueno, de Maxi, se jerarquiza muchísimo más. Eso ni hablar. Y vamos a hablar bien en criollo, la revolución, como se revoluciona todo, es increíble y localmente ni hablar. ¿Quién no quisiera tener de compañero a Nacho, a Maxi? Pero bueno, hay que tener los pies sobre la tierra, hay que trabajar, hay que trabajar también sobre el humano, hay que trabajar sobre el grupo. Y vuelvo a repetir, todo esto pasa también por aprender y saber disfrutar. Estamos charlando con Claudio Pochettino, que va a ser el técnico de Nacho Coco y de Maxi Rodríguez. Digo, soy autorreferencial un instante porque soy de Máximo Paz, conozco muy bien la Liga Deportiva del Sur, el atlético ahí puede ser un intersonal. Pero digo, para marcar esto, no solamente en Hugues, yo imagino el Hortondo, imagino María Teresa. Para jugar todos contra Nacho. Entonces digo, la revolución es mucho más grande que solo en el pueblo de Nacho. Sí, sí, tal cual, bueno, si conocés bien, claro, de Máximo Paz, yo también conozco toda esa zona. Yo soy de Murphy, yo soy de Murphy, acá cerquita de Venado Tuerto. Sí, sí, muy revolucionado. Y desde anoche, desde anoche, cuando salieron, de anoche se confirmó bien, nosotros estábamos en una competencia de reserva, y realmente revolucionó la Liga, revolucionó la Liga, y eso es lo lindo que tienen estas personalidades. ¿Cómo te enteraste vos? Me decía, estaba en una actividad y que te llegó la confirmación de que además se venía Maxi, lo de Escocos ya lo suponías. No, 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 yo ya lo sabía. Ya lo sabía. No es que me entendé, me enteré, no lo habíamos hecho oficial, pero nosotros ya manejábamos información continuamente con Nacho, y bueno, ya lo sabíamos, solamente la revolución anoche fue porque salió en los distintos lugares de Internet. ¿Y cómo te aguantaste tantos días con la noticia? Vos que ya la tenías para... Habrás tenido también una ansiedad, unas ganas de contarle al mundo, que ibas a dirigir a Nacho y a Maxi. Nosotros estábamos en competencia con Uves peleando, peleando hoy está la final, que son los dos equipos de Santisabel. No, no, te digo la verdad, tranquilo, porque tampoco, más allá de la ansiedad que puede tener uno para contar, es lo que puede generar. Entonces hay que prepararse para saber manejar eso también. Entonces, no, muy tranquilo con Sebastián también, Mauro, que son los dirigentes que están a la par continuamente, ya se venía trabajando absolutamente esto, y bueno, pero no, no, muy tranquilo. Bien. ¿Están para titular o no? Buena pregunta. Hay varios amigos que van haciendo algunas preguntas. Si hay un penal que no patea es lo lindo que tiene el fútbol. Que se reen entre ellos. Y a Maxi, ¿cómo lo pensás, por ejemplo? Porque Maxi es un jugador recontraversátil, Nacho también. Pero a ver, ¿qué posición, con lo que tenés, que por ahí nosotros lo desconocemos, cómo está compuesto el equipo de Uves, cómo imaginas dónde jugarían, en qué sector, de qué los pensás a Maxi y a Nacho? No, no, bueno, pero si uno mira lo natural de ellos, ya el posicionamiento va solo por su funcionalidad que hay en equipo, pero no, no, eso es muy apresurado a hablar ahora. Yo creo que hay que plantar también con la idea de juego. A mí me gusta mucho la táctica, la estrategia, entonces hay que estar tranquilo, hay que diagramar la pretemporada y después ir evaluando el día a día. Las dos últimas, bueno, Pochettino, Murphy, obviamente, apellido ilustre, el hombre dijo hace unos días allí en Francia que en algún momento quería dirigir a Newell's, él no se pudo dar el gusto, pero vos sí, de poder dirigir a Nacho y a Maxi, obviamente que hablamos de Mauricio, el técnico del equipo parisino. Pero digo, ¿cuál es el rival? Por lo que viste, por el movimiento de mercado de pases, ¿qué pasa por Atlético, por Atlético Lortondo? ¿Quién es el rival a vencer, más allá de qué pareja la Bernadense? Hay mucho movimiento con temas de entrenadores y jugadores. Lo que sí te puedo decir, hay equipos que cumplen 100 años, como Teodelina, Foga, como Peñarol de Lortondo. Entonces, y la llegada de Nacho, es la motivación de muchos equipos. Y decirte, porque tampoco hay jugadores cerrados, decirte cuál, fíjate, Juventud, Begrano, son dos equipos fuertes y están en la final. Decirte, no me gusta decir algo que todavía no sé y después quedar, no como charlatán, pero quedar en algo que no se va a cumplir. Entonces, yo creo que el entrenador, cuando falla la palabra, queda muy expuesto. Creo que es una herramienta muy importante que tenemos y tenemos que ser cautelosos. No digo con esto que te voy a mentir, pero tampoco lo sé, tampoco lo sé porque no sé cómo se van a armar, más allá de todo lo que se está manejando. Bueno, a disfrutar este momento, Claudio, y gracias por el rato. Seguramente, más adelante, estaremos en contacto, Maxi, nuevamente con él, cuando se aproxime el debo. Lo vamos a tener que cubrir y seguir de cerca la tarea de Nugues. Me quedo con lo que vos decías, el sentido de pertenencia. Digo, estos jugadores que recorrieron el mundo, que triunfaron en todos lados, que están llenos de plata también, pero que vuelven al potrero y vuelven a sus orígenes. Un gran ejemplo para un montón de otros jugadores, ¿no? Yo creo que, no sé si fui amplio, pero creo que a Maxi no lo conozco todavía. A Nacho ya tuve la posibilidad de mucho tiempo, hace seis, ocho meses que estoy en el club y ya estoy continuamente en contacto con él. El sentido de pertenencia ya lo generaron en Nugues cuando volvieron, por lo menos voy a hablar de estos dos muchachos. Pero a Nacho tengo la posibilidad de lo que siente por el club, lo que transmite y lo que contagia. Y eso va a ser, a modo zonal, el contagio ese va a ser muy importante. Y a modo de Nugues ni hablar de ese sentido de pertenencia, defender su club, donde naciste, donde, como dijiste, jugaste en el potrero, donde disfrutaste, donde creciste con tu amigo. Eso yo lo valoro mucho. Y bueno, en Nacho lo encontré dibujado en una persona. Gracias, Claudio. Un gran abrazo y lo mejor. Palabra de agradecimiento con ustedes por hacernos llegar, por hacernos ver en la parte mucho más grande en la zona y a disposición para cuando quieran. Te vamos a seguir de cerca en la campaña. Éxitos, Claudio. Hasta luego. Bueno, a prepararse. Qué barro. Yo pensaba, digo, Sanguinetti, que se queda sin dirigir a Maxi y a Scoco, a lo mejor impensado para él, que hubiera querido tenerlo, y Claudio Pochettino en la venadense, que lo va a tener. Y yo me imagino las otras postales, del tipo o del ortondo de Santa Isabel, colgado al alambrado y gritándole fracasado. Tuviste que volver a... Viste la típica del futbolero y de postre. Sí, 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 porque después todo bien, nos sacamos la fotito con Maxi y a Coco, pero después le van a dar, le van a talar. Se juega a ganar. Buenísimo. Se juega a ganar. Bueno, gracias por esta nota. Es linda nota, pero volvemos en un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!